Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribiros al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Venga va Oye nene, además voy con la camiseta de JJ Rocks Oye, ¿tú te acuerdas que estás en un club? Que tienes que hacer vídeos, tienes que hacer directos Te pagan por ello, ¿sabes? Claro, claro ¿Te acuerdas? Ahí están los vídeos, puto bulto ¿Me vas a decir tú a mí, puto bulto? Stream no habrá, pero hay vídeos, pa ¿Has subido dos vídeos? Sí Pero taggeame, pa que me denme a mis suscriptores y views Que te pagan por ello también No, 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 no es verdad eso A mí me pagan porque le he dado al club, eh No, no, y a mí también Debajo el sueldo, eh, me he tocado los huevos No, 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 no ¿Qué vas a bajar tú? ¿Eres este tío quien se cree, bro? Me vas a bajar el puto pantalón nada más, eh Eso es verdad No hay más que por qué no venga Yo te veo y se me va a bajar la polla, eh Me decía pa Cucu Creative ese pedazo de mierda Ponte Cucu Creative Cucu Creative, bro Ponte Cucu Creative, bro ¿Qué opinas de España? De la Selección Española Madre mía cómo viene este tío Viene disco, eh Viene disco perdido, bro Bárbaro, eh Yo opino que Harry Kane va a ganar su primer título, pa En la vida, vamos No voy ni a dedicarme a insultar La Selección Mexicana Porque ya que lo han hecho Ya se insultan ellos o dos Tranquilo, tranquilo No me afecta, la verdad Dime tres jugadores de la Selección Mexicana, nene No te lo puedo decir ni yo o tú No lo sé, la verdad Qué bien Qué bien, ni un partido se ha visto Oye, lo del fin Entre nene Cucu Creative Y en Cucu Creative Es la química, bro, el nombre Qué bien Cucu Creative Qué bien, bro Qué opes de mierda, eh Está Chicharito, sigue estando convocado Qué bien Chicharito Ah, no Pero ese es content creator ahora Chicharito Chicharito Es como Es como nene Cucu Creative en J.J. Rocks Sí, porque a este ritmo ni su gente va a ser tú Eso es un verídico, eh Eso es un verídico, eh ¿Hago que decir, nene Cucu Creative, que te ha quitado el posto? Eh, no, no pasa nada Yo estoy feliz ¿Crees que me has dejado en buenas manos? No Eso es verdad Eso es verdad, eh La verdad es que no es quien me ve No te tienes razón, eh Que era que no, en buenas manos no me lo he dejado Qué bien, buenas Tranquilo, bro Qué bien La pongo medio, ahí está Oye, es que Es duro, o sea Con el debido respeto, eh Pero es que os ha ganado Venezuela, eh Que me estoy pensando ahora y digo Cuidado, eh La horda La horda La horda El 3D Vexil, bro Oye, bro, que esto lo voy a subir a YouTube, nene, bro Me van a demonetizar el vídeo por la vista Esto es contenido, bro Claro, bro, es pro-content Sí, porque es lo malo que es este tío, ¿qué coño es? Respeta, eh Voy a decir Free ¿Qué? Oye, tío, ¿esto qué es, bro? Era free, bro Oye, nene, se ha aguantado mucho todo ese mundo Sin morir ¿Cómo? Qué bien ¿Cómo, cómo, cómo? Te has aguantado dos minutos sin morir Sin que te peten Ya lo ves Le ganaron y fue pan comido Esa buena, eh Qué bien Qué bien Sí, sí, sí La mando No, más quisiera lo de Venezuela que fuese pan comido Lo de Panamá llegando a la final contra Argentina que va a ser Oye, pero tú te has dado cuenta, bro, de que Panamá está disminado Pregunto Buenos días Bueno, dos JJ Rocks workers, es decir, Adán y yo y un bulto, que es nene Lo que te ha dicho, eh, lo que te ha dicho, Alan ¿Qué? Supendo perma Qué bien, nene Has aguantado un poco menos esta vez, eh Ya lo ves A ver, es como el sexo, ¿sabes? A veces duras un minuto, a veces duras tres horas, ¿sabes? No, este sabe, eh, este es un sabio, eh A mí no me pasan esas cosas, bro Pero para mí un minuto es una maratón, eh A mí me lo tocan, ¿sabes? El objetivo está claro y no me entiendo ¿Un minuto? ¿Para qué quiere más? No, 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 el objetivo es procrear A partir de ahí todo el oscuria Qué rico No veo nada, bro Deja de saltar Voy muy lag, bro, es que voy muy lag, voy muy lag, no man broma Deja de saltar por el cumple de Marta, tío ¿No va mal el server? Sí, va mal, va mal Va un poco mal, va un poco mal Bueno, a ver, a mí me va mal siempre, eh Quita de gordo Al muñeco Qué bien Qué bien El minuto más feliz de mi vida que FEDMUD Saiko ¿Eso es? Como se nota que busca video notas tú Vaya Hombre, yo he metido dos Saikos, ¿y tú? ¿Yo? Cuatro Sí, a cuatro te pongo yo Te pongo, es rico Qué puto asco Puto gay Imagínate que te pongo en cuatro, bro, qué rico Qué rico Ay Qué tagoña Qué bien, qué bien Kukuralan Cómo puede con todo, eh Amarilla para Kukuralan clarísima, eh Qué bien No, no toda la minja mal, eh, te parece y todo Qué bueno, bro Oye, ¿de qué cerweemos o que somos gays? A cerwee al boy No Hombre A mí esto no me lo digas, ¿eh? Chifel Buenakon Qué bien Quiénנet Qué bueno saqueک , confío en nene Estoy yo Tranquilo bro, ahí estoy Qué bien, nene Campe de ritmo ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? ¡Pase! ¿Qué golazo? Me ha pegado, bro. ¿Qué no te pegan, bro? Como de ahí hacha el tío ese, tío. ¡Oye, oye, oye! Puto Lidix. Joder, tú. Y ahora me mata de onda el Dudu, tío. ¿En serio? El parcial no me dio gol, eh. En verdad quizás sí. ¡Epa! 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 El Alan le da solo tres cuartos de polla la puta portería, bro. ¡Epa! 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 Esto es medio gol, bro. ¡Qué bien! ¿Cómo le doy puntos de ataque? Oye, ¿podéis llegar a 100 puntos al menos? No cuido mucho, eh. Bueno, bro. Estamos trabajando hard. Sí, estamos working. Working in the night. Mira el golazo, bro. Ah, con creative. Es tu momento. Es tu momento. Hostia, tú. ¡Epa! Ya me doy gol. Ahí está. ¡Qué bien, Kukuk creative, tío! ¡Qué bien, bro! ¿Cómo va? Me gusta más Kukuralan, eh. También te digo. Bueno, bueno. Yo te cambio, bro. No te preocupes. Lo hago derecha. Soy polifacético. Vale. Oye, va a salir a un TikTok de Kukureya, pero el de verdad bailando, bro. Espectacular. Qué bien. No sabía que... Mañana le das a la de aquí, tene, eh. ¿A la qué? Oye, ¿cuántos... ¿Cuántos likes? Para que recrees el vídeo de Morata con la cuchara, ¿vale? ¿Cuántos subs querrás decir? Bueno, likes, sí. En verdad, sí. Es que no lo sé hacer. Si lo supiera hacer, ya lo hubiese recreado. Pues no, pero se entrena. No pasa nada. Me pongo un campeón, tío. ¿Qué coño es? El vídeo de la cuchara histórica. Uy, conexión creative, eh. Ya lo ve. Deja mi boost. Cochina, cochina, cochina. Cochinota, cochinota, cochinota. Mira esto. Dale, 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 bro. Jueguen. You shit, motherfucker. Wow. El rogazo que ha pegado mientras podaba, qué coño así. Qué gola, Pablo. Imparable. Imparable que lo curaran. Claro, claro, claro. De mano, gracias por los 20 bits. Ya cómo va, bro. Ya cómo va, bro. Ya me están pidiendo ego. ¿Cómo le fakeas, eh? Ah, claro. Qué bien. Es que no tengo ego, yo. Yo no sé de qué me hablas. Puto ego de mierda. Mira, nene creative, cállate de puta boca, eh. Ego de mierda. Tu ego de mierda. Cuando eres el tío con más ego que yo conozco de toda la comunidad, hispanohablante. Infactu. También. Infactu. Qué gola solo. Me la tocó, wea. Oye, nene, ¿sabes que vamos a ir a México? ¿Cuánto? Pues no, no sé aún, pero vamos a ir. Pues bueno, yo también puedo decir, sabes que voy a España, pero no sé aún, ¿sabes? No, no, pero nosotros dentro de relativamente pronto. Ojo ese que escucho es el gran nene creativo. ¿Y eso? ¿Vacaciones o qué? Sí, por tener relaciones sexuales con tío. Oye, ¿por qué no he hecho backflip tío? Joder. ¿Es eso verídico? No entiendo. Sí, he verificado. No he hecho backflip. Yo es que soy virgen porque yo nunca pierdo, ¿sabes? ¿Eso es verídico? Eso es totalmente verídico. Confirmo. Se ha ido. Eres un hijo de puta. ¿Syko? ¿Syko? ¿Es Pavela? ¿Es Pavela? Imparable. Le ha dado un paso a Steak y bueno, se ha quedado escrito. Steak wake up, eh. Estaba respondiendo del chaval. ¿Syko, eh? Atento. ¿Syko, Ssyko? ¿Ahora? ¿Syko, Ssyko, Ssyko, bro? Sí, Ssyko, Ssyko. ¿Sigue? No, me he bajado, lo veo. Lo he confiado en tu culito. ¿Sí? ¿Tienes el culo duro, eh? Tienes el culo duro, eh. Ne, 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 ne. ¿Por qué nadie como tú, tú? ¿A quién? Cucucucucuralan. ¿Syko? Cucucucuralan. Te quites pedazo de puta mierda. Bro, pinche en tu Ssyko, bro. Suck my cock. Qué bien. Qué han jugado, chavales. Qué bien. Estoy derecha, bro. Cucucurilla. Ahí voy. Olifacético, bro. No vayas más, eh. Estoy en el blackboard. Qué bien. ¿Medio? ¿Sí? ¿Me pasa medio gol? ¿Por qué están en su portería? Qué bien. Qué locura, eh. Qué locura, eh. Cállate la boca, manito. Uy. Toma, bro. Uy. 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 Casi, eh. Uy. Venga, apartame mi camino. Cállate, bro. Apártame mi camino. Qué bien. Lo de los guarda… 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 ¿Qué coño es, tío? Una afuera. Una afuera. Más o menos es cuando salga discoteca, bro. Exactamente, ¿no? Exactamente. Lo mismo. Nosotros somos las amigas de la… De los de 10, de 10. Las guardas. Oh, tía. Oye. Oye, pero tú no tenés nada de respeto. Las guardas van con salsa, eh. Y picante. Oye, pero ¿cómo sois tan malos, tío? Qué verdad. Oye, lo mío iba adentro, bro. Qué bueno, bro. Quinquito putzoso. Oye, oye, oye. Qué bien. Te he posicionado genial, eh. Has visto como un coche rico, eh. Qué bien. Qué rico. Como una vida real. ¿Te mueve rico la vida real? No, no. Con el coche, digo. ¡Hostias! Tranquilo, bro. Aquí estoy yo para bloquear. Y da Popeo, mate. Cucuriña. Sí, cucuriña. Hostia, eso es una mierda, eh. ¡Qué jugadón! Sí, cucuriña. ¿Quiere un jugadón? ¡Cucuriña! Nah. Tiquita, cabrón. Tiquita, cabrón. Qué jugadón. Puro D en español, eh. No. Yo sé. El dunk es medio gol, eh. El dunk es gol diría yo, incluso, eh. Izquierda, cucuriña. Claro. Lo voy a pasar hasta aquí. Entiende la entrega ahí. Qué bien. Cuando veo un factor, se lo puedo bloquear. Pues nos ha apagado yo, eh. Sí, pero nos ha escuchado en el micro, tío. Yo te he visto lejano de moverte, eh. Aiko. ¿Cómo ha dejado? ¿Cómo se ha apagado yo? Con los huevos. Con los huevos, bro. Pass black. Ahí está. Qué bien. Ahí está, le pasa a medio gol. Curiña, curiña. Qué bien. Qué buen pase, bro. Qué buen pase, bro. Qué buen pase, bro. Lo aprendí en la academia. Es verdad. Algún día volveremos a la academia, chavales. ¿Para que era open? No. Qué buen 50. Uy, uy, qué lagazo. Venga. Es pa' vida en el creative. No, tranquilo. Si quería quitártelo, te lo quitaba, eh. Pedazo de mierda. No, no. Tú. Mira cómo he dado el flip, eh. Para meterle. Imposible, bro. Imposible. Yo lo veo bastante imposible. He comprado Fiat Kugureya. No, no, no. Cochazo. Cochazo histórico, vamos. Un centímetro de tampón ahí, eh. Yo estoy superhidigo. Un centímetro de pasión, bro. Claro. Es verdad que le llamo la furia española. Le llamo… Cukureya. Tú no veo nada, tío. On god, bro. Cuando los servers… Bueno, así de más, tío. Menos 50 que su puta madre, bro. Menos 50 que su puta madre. Menos 50 que su puta madre. Se llama Cukureya, que bien. La cuquiña. 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 Hostia, qué torta me he llevado, tú. Le un peado, bro. Al muñecón. Al muñecón. Al muñecón. Al muñecón. Al muñecón, además. ¿Otra? La puto foto, güey. Si, bro. Me voy a poner la… Eh, eh… Uy. Qué bien. Por eso no saben chutar, tío. Estos sí, eh. Por lo que hay. Sí saben, sí saben, sí saben. Ese sí. Funciona ustedes. Vale, por ahí te va. Me di medio. No hay puta mierda, bro. Sí, Cukureya. ¿Qué más quieres pedazo de mierda? Faking. Eh. Mierda seca. Psycho. Psycho? Do it. He intentado. Por si hubo muy malo. No, sí, eso es que… Es perdiético. ¿Otro más? Es muy malo, de verdad. Eres una puta mierda, ¿eh? Pues si has dicho uno más, yo voy a dar uno más. No, le has dado dos más, ¿eh? ¿Va a descontar? Mira cómo me posiciono en el aire, con el costadiño, tú. ¿Eh, mira? Te la he ido, bro. Baf. Baf. Con el pelo, bro. Con la peluca. Qué bien. ¿Te la creíste, güey? ¿Me ves? Toma. Tú, tú. ¡Hala mierda, tú! Tranquilo, bro. Estoy aquí. A ver, ¿cucuriña? ¿Me estás viendo cucuriña? No me ha visto cucuriña, no me ha visto. Sí, sí, te he visto, pero no me han dado las manos. Aquí los dos. Tomo el bus y gano. Qué bien. Este tío es bueno. Toma, está que para ti. Ahí, una ahí, bro. Qué bien. Casi, bro. Se me ha liado, bro, un poquito, perdón. No pasa nada, bro. ¿Quién está paneado? Exactamente. Yo. Tengo igual. Opina igual. A ver. Dale, no. Toma, cucuriña. ¡Hala! ¿Saiqo? ¿Saiqo? No llevo yo. No llevo, no llevo. Pues sí llevo. Hostias. Qué bien. Qué bien. La he comido completa, bro. ¿Qué? Chucha. Culo. Nada, ya sé. Lo come. No te abuses. No, 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 no. Una actitud demoradora como Kaini. ¿Pasa medio gol? ¿Todo así? Es que pasa el gol, de hecho. ¡Ah! ¡Has matado, cucuriña! Pues pasé frenada. Pasa no ha sido gol, bro. Qué triste. Sí, arriba. Pua, soy una mierda, eh. Un poco, sí. ¡Mira cómo ha partido cucuriña! ¡Uy! Cucuriña. Es que sí, eh. Casi parece un ángel del cielo, tú, como cucuriña. No sé cómo va, la verdad, por querer peinarla muy fuerte da fallada. Como Morata, eh. Sí, sí, sí. Izquierda, bro, con esta finiquitamo el partido. Finiquitamo, bro. Sí, ganamo. Guay. Me ha salido cerrado, bro. Sí. Invente, Román, invente. Sí. Cucuriña es una puta mierda, eh. Sigan, sigan, sigan. Cucuriña es una puta mierda, eh. ¡Oh, bro, bro, bro! Me juega, Chávez. Ahora se me juega. Estamos ahí abajo, Alan. Ahora se me juega, España. Vamos.